Heisenberg ¿Dónde chingados estás? Buena wey Ya lo mató el Zaydeck wey Ya lo maté Eh wey, ¿quién agarró mis cosas? No sé wey, la neta Déjate venir, le dijiste rojo tú carnet, le dijiste rojo No wey, pero yo miré que alguien las agarró wey Ah, pues saber quién se las agarró wey Ah, el Heisenberg ya es sargento wey Ey, es ese, si ustedes agarraron mis cosas Díganme porque si aún les voy a partir en su madre Jejeje Tienen la vida contada eh Sácame mi arma wey A ver si la puedo agarrar ahorita otra vez ¿Qué te pasa la concha de tu madre? La concha de tu rebomba puta madre A todos los pinches Ese me los paso por los huevos Ayer les puse un putizón a todos Jejeje Este wey, este wey Un cagazón este wey Con lentes wey, se parece Kalimba Jejeje ¿Qué pedo Kalimba? Ese ese, ese es tu vieja Ese es la vieja de este cabrón del Quimera Eres su putita Ey, pinche Diego Toda la resta de mis cosas, vea Cabeza de verga Pinchetito el bambino Si wey, aquí las traigo Eh wey, no agarraste mi uniforme No wey Es lo que más me importaba wey Está muy feo Pinche diez mil que vale wey Ey, pendejo Mi, mi arma No te hagas baboso eh Pinchetito Pinchetito el bambino Jejeje Hijo de la verga wey ¿Este traje de qué es? De competición ¿Qué pedo? Eh wey, no te la hacen de pedo Por tener el arma aquí afuera Ese, ese, te estoy hablando Cabeza de verga Uy, a la verga, a la verga Ah, me mataron wey ¿Dónde wey, dónde? En el edificio rojo En el hospital ese Arriba Deja guardo el arma wey En la parte de abajo wey De pura entrada ¿Y el vato dónde estaba? Ah, se mataron los dos Los dos policías wey Qué malo Vente, vente Gernel Ayúdame No, cuál ayúdame Ando buscando al Heisenberg Para cobrarle el desmadre wey Que ya lo maté wey Por eso, pero ya va a respawnear wey Es policía el puto Pues si, de aquí que venga wey Espérate Ven, ayúdame a matar a este ¿Qué pasa? Que parás con la pinche isla Esa mierda Espérate, ahorita te toca Esa es el Heisenberg Ese es el Heisenberg, creo Ven Me voy a venir en la cara de los dos ¿Este wey? ¿Quién es el gran alias? Ah, ese es el Heisenberg El gran alias es el satin Ey, alias Gran alias Gran alias Chingas a tu madre Gran alias Te estoy hablando Las cosas a ese vato No le hace nada Mamá Este wey es el Heisenberg, creo Eh, mata al que está luteando El que está luteando Ven que sí wey ¿Quién me luteó? ¿Si trae uniforme o no? El Guatillo No trae uniforme El Ingman Ingman ¿Se está llevando este wey? Maten al Ingman ¿A quién? Va a comprar gasolina para robar las patudillas wey ¿A quién dijiste que mate? Ingman Pendejo Pendejo Oye, Quimera ¿Dónde está tu compa? El Rubón El ese ese Rubón O ese ese no sé qué Ramón Ese cabrón, ¿Dónde está? Eh, no sé, todavía no se conectó Ah, ok, ayer me pidió perdón de rodillas porque lo mate muchas veces Oye, tus lentes están medio maricones, ¿no? Se aportaron ¿Por qué me chupó a la pija mexicano, hijo de p... ¿Por qué me chupó a la pija mexicano, hijo de p... Y tú no estás de chismoso, hijo de tu puta madre No, a mí me la pelan todos los admins No se estén pasando de verga Es para poner respeto a la verga Todos los SS me pelan la poronga, la verga, la chota, la mazacuata, el pito, el fierro En todos los idiomas Eso es para que me tengas más respeto, eh, pinche quimera La próxima te meto el pinche corno en el culo y le jalo Ya me voy, vámonos Ya me robé la patrulla, ya me robé la patrulla, kernel ¿Dónde estás? Espérate, espérate, soy el que está atrás, güey Acá viene, acá viene, güey Porque está todo destruido aquí ¿Dónde está el grupo, kernel? Se llama... ¿Dónde estás tú, Diego? Ya, ya, güey, llegando aquí ¿Son los patiaculos? No, ya, me leen ¿Son los patiaculos? Suerte, suerte, suerte Dale, dale, dale Ey, ¿Son los patiaculos o qué son? Timón esos, güey Eso es para que... Para que tengan acá respeto a los putos A mí no me gusta que me falten el respeto a los cabrones Tienen que aprender a respetar Se están soportando, güey Se están soportando, ya viste, güey Pinches admin me pelan los huevos aquí ¿Qué vamos a hacer, tú? Ahí vienen, ahí vienen, ahí vienen ¿Quién viene? Ah, no, madre, güey Córrenle, córrenle por mis vidas, a ver, güey Ey, ¿qué eres de la risa? ¡Júmetelo! ¡La venda, cabrón! No te andes pasando de verga, eh Te van a atropellar, güey Te van a atropellar el otro ¿Quién? El otro bato es el de la camioneta, güey No, pues es de nosotros Ah, entonces... Ah, está bien, está bien Ah, era tumbado, era tumbado, era tumbado Ese, ese era, era, era... ¡Oye, oye, oye! ¡La mierda, la mierda! ¡Túbate, túbate! ¿De dónde están disparando? No sé Vete, vete, Diego, vete, vete, vete No, 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 voy a cubrir Disparan, güey Ni idea, güey ¡A la verga que está explotando, güey! ¡Vete de la casa! ¿Le están disparando el carro, no? Sí, güey, me quedé con... No hay tres mediquitos, ustedes, kits, médicos Tengo uno, güey Me quedé con 22 de vida ¡Vete, con qué abro al grupo, güey! ¡Verga! ¿De dónde están disparando? Ah, güey, policía tiene, güey, la mochila, fíjate ¡Pinche policía, güey, güey! ¡Tírate, tírate ahí! Te voy a curar, te voy a curar Escuchen, ¿dónde pegan las balas? Para poder, este, saber dónde están tirando ¡A la verga, what the fuck! ¿Estás disparando? Sí, estás disparando, es un número alto, güey ¡Súbanse, súbanse, súbanse, súbanse! Es una construcción, güey, es una construcción, güey ¡A la verga, está jodida! Sí, pero qué construcción, aquí está hasta el culo de construcción Ahí hay una construcción adelante, pero no hay nadie ahí Sígueme, sígueme, sígueme Ahí viene un carro, ahí viene un carro Uno, uno ¡Ay, güey! Escuché a balas ¡Lo construye! Ahí está, ahí está, ahí está ¿Ya lo mataron? Yo ya lo maté Pero pues... Está buggeada esa madre, ¿va a explotar, güey? Va a explotar, güey ¿Lo quieren lootear o qué pedo? Ya agarré un arma, lo quieren frotar Pinches policías están bien pendejos Yo creo que si estuviera aquí el Omega sería otra cuestión, güey ¿Con qué? ¿Ese es el Omega? ¿Ese es el Arrifo o qué pedo? Sí, el Omega sí está, cabrón Ey, vámonos directo, aquí estamos cerquitas del casino, güey No seas mamón, no traemos carros ¿Qué, güey? ¿Para escaparnos? Sí, pendejo, vamos a ir, nos van a... Güey, aquí cerquita está el pinche... No, mira, lo mejor es ponernos aquí, güey Agarrar este posiciones y esperar a que venga Van a venir por estos cabrones Sí, sí, güey Arre, arre Voy por un carro, güey Hay que campear No, si quieres Oye, oye, está disparando Eh, ¿como qué abre la madre del grupo, güey? Y Ey, si le disparo una ventana, ¿se abre, no? No, no todas Se abre, verga, güey Es que me quiero ir a la casa de ahí arriba, pero tiene una ventana cerrada No, no todas se pueden, este... Abrir Ok, ok Abrir Me voy a quedar aquí, entonces Aquí está O tan siquiera para reparar el carro, nada, nadie trae Falta el que nos estaba disparando No sé de dónde estaba disparando Ahora tampoco, porque lo tengo ubicado ¿Quién cargó? ¿Dónde andan? Hoy No puedo, güey, le pico de griega y no se abre nada Se abre el menú Ah, tienes que esperarte, güey, se buguea esa madre, güey Vale, verga Escucho carro Eh, güey, andan bien retirados, cabrón Estos, güey ¿Por qué, güey? ¿De retirados de qué? ¿Quién te cuesta ahí hasta el carajo? Yo estoy yendo, güey ¿Quién es este cabrón que trae un arma, güey? Nosotros no estamos en el spawn, güey Aquí anda al lado un vato que trae un arma en la calle En la calle que pasa por el spawn, güey Pero no estamos ahí, te estoy diciendo Sí, no, es para que vengan a matarlo, güey Hay otro vato con machila enfrente de él No seas mamón, vamos a ir a matar un güey nada más Porque está ahí con la rama, papas de verga ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Hola Oye, no está El que estaba disparando no estaba en la casa O sea, que está aquí Onde está el carro, la patrulla chocada Yo solo creo que está lejos Allá viene una patrulla, allá viene una patrulla ¿Viene una? Sí, ok, voy, voy, voy Ah, la verga, ¿con qué está disparando? Ah, no te preocupes, no te preocupes, compas Yo respeto a los amigos Yo los quiero y los amo Pon puchito tal, güey Pues sí, güey, está bien lejos y no sé si qué pedo Estoy avanzando hacia enfrente porque la patrulla está más enfrente Ok, tengo avanzada Ok, tengo avanzada Oye, güey, no le puedo meter un putazo a un vaso que no traiga Aunque si no traigo arma o algo así No, tienes que bañar, güey, para darle cachazo, güey Bueno, el spawn ahí no comió neta, creo que es un policía Si ahorita estuvieran más paquete ya no se hubiera baneado, güey Ese güey hizo el admin por encima de todos Ahí te protejo, güey Carro Oh, se escucha el mar o no sé qué es esa madre Oye, falta un Falta un policía que nos estaba disparando, güey Creo que ¿No era ese el board ya, güey, el que mataron? Después creo que lo mató Diego, ¿no? ¿No era ese? No sé si era ese, cabrón Aquí vamos a salir donde, detrás del hospital ¿Dónde vamos a salir? Porque ya nomás lo mató Diego y ya dejó de disparar, güey Quién sabe, a lo mejor si era, güey Digo que tiene que estar en esta construcción, güey Si es que está, si no era el board ya, güey, el que mataron Diego Si se borja, ¿no? No sé, güey Creo que si es board ya No, es board ya Board ya Ok, pues es board ya, güey A ver, board ya No le mire la Y ni nada No, güey, pero a veces se pronuncia la J como Pero el güey es español, güey, no creo que Ah, pues ya, pues, board ya, güey Alguien dispare hacia el centro para ver si traemos atención o algo así Cabrón, güey, le robó el arma a un vato, güey Güey Qué jamadre, güey Se escucha lejos, ¿no? Ah, el board ya anda matando, güey Sí, está lejos Board ya, perdón, ya, a ver Se escucha lejos ese disparo, güey Está en el centro ¿Qué? ¿Qué traes? El, el, Borja es, este, policía, ¿sí, no? Sí Verga, ya acabé de entrar y ya traigo tres cabrones, tres muertes encima ¿Dónde están matando gente, güey? Cabala Yo maté dos ahí en cabala, güey Ah, voy a aparecer ahorita, güey Vamos, vamos, vamos ¿Por qué a vos? Porque están matando gente Me empezó a disparar adentro de la... Ya ves Ah, la verga, güey, aparecí bien lejos, güey No, no lejos, pero aprendecido, esto me... Ey, no, ¿cómo me empezaste? ¿En una isla, parecí? Sí, güey Tienes que esperar, güey, ahorita, ahorita te aparece, güey Yo digo que le dé a reparacer, güey No, no ¿Van a matar en cabala o no? Porque se están quedando atrás Es respawn, güey Sí, ya se fue para allá Vamos a respawn A ver, qué pedo Saca el carro ¿Para qué? ¿No quieren ir a ningún lado? Sí, ahí hay civiles con armas No, no entren disparando Disparen de lejos Ey, creo que hay un admin, güey Me empeló la reata el admin ¿Quién es? No sé, güey, por un momento me empezó a decir Que si seguía disparando en zona seguro Me daban de área, no sé qué chingadur Se llaman Luis, algo así No sé No, nomás son el gran alias y el más paquete El alias no es admin, güey Sí, es admin, güey Pues me desbaneé ahorita, güey Le voy a volar la mema El más paquete te puede desbanear desde un control que tiene, güey Y de estar jugando A ver, a ver, a ver Tú, pinche tito el bambino ¿Has ido a la casa del más paquete o qué pedo? No, güey, me dijo Tú es como chingado, sabes que tiene un control Ya está apareciendo ahora Arre, ¿le vuelo la cabeza o no? Díganme si le vuelo la cabeza Hay un vato Mira un vato en el techo del hospital, güey Hay un güey que está looteando aquí Pero no sé si es ese güey ¿Qué pasó? ¿Cuáles son los de cartel de Sinaloa? No ¿Los patéculos? Sí Sí ¿Cómo volviste? ¿Tú chocaste ahí abajo? Ahí estoy, ya estoy aquí, güey ¿Quién va corriendo con una mochila? ¿A quién entró, no? ¿Quién es el que trae la mochila? ¿No la miraste? ¿Qué la verdad pasó por ahí ahorita? Banearon al ba... No tenía arma, güey Sí, trae una mochila nada más Me banearon a alguien ya, güey Aguas No, ha sido... Oh, sí Me van a banear a mí, vas a ver Pero es que está muy caliente cabal ahorita Como para entrar y matar, güey Estoy en el McDonald's ¿Quién está disparando? Yo, yo, yo ¿A quién le disparas? Ah, un bato que están en el hospital ¿Está armado? Sí Lo maté Es el Borja Borja, Borja, Borja Borja Y ahorita Maté a uno, maté a uno Ah, aquí está Venga, estoy yo por el hospital Para que lo tenga el bato No, pues aquí tengo yo toda la mira Cabrón, hay tres ahí, güey, sin arma Ah, güey, sí se ve bien perro aquí ¿Quién? ¿Quién está manejando? Que no sé qué ¿Quién? 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 A ver esos pendejos Hay tres aquí en, en, este Aquí los tengo en mira, tres Pero no están armados ¿Con cuál se pega? Hay un tipo con una mochila Que está agarrando un arma ¿Con cuál se pega? Sí, usted Era el Reco Oye, ese güey es bien maricón y está hablando con el Admin, güey. Me la pela el Reco, güey, me la pela el Reco. Pinche ruquito, güey, que es el... Lo siento, anciano de mierda, te me atravesaste. Pinche Reco me traigo, odio al cabrón, güey. Hace rato estaba chillando bien más chino el Reco, güey. Ah, que se vaya a la verga, pinche ruco. Estaba en fire, en fire, güey. Zyrek, Zyrek. ¿Qué? El policía está en la casa de aquí al lado. Uy, ya no. En la izquierda. Ya no, miren, estoy por detrás de ti, atrás de ti, atrás de ahí. Mira, llevo un pelón, güey, pinche ruidoso. Agarrar las armas, güey. Ay, güey, andan agarrando las cosas. Vengan acá, donde estoy yo. Vuelve la cabeza, güey, vuelve la cabeza. Ya estás tú, güey. Estoy acá, entre las casas, güey. Viene un carro, viene un carro. Ahí viene un carro. Alguien viene conmigo. Por aquí, por donde estoy yo. Hola, hola, hola. Eh, güey, qué reloj. Lleva un polis, 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 polis. Ya, ya están los polis ahí, güey. Nos traigan un pinche cargador como de estar, güey. ¿Qué pedo? ¿Los polis los matamos, güey? No sé qué arma. Aguanta, aguanta. Aguanta, aguanta, aguanta. Aguanta, aguanta. Es que no tienen gobalas, güey. Yo ya me cambié un poquito. Estoy haciendo desgrar, güey. Uso de las... De... Estanar. Disparle, disparle, disparle a todos, güey. Disparle a todos al placa, güey. ¡A la verga! ¿Qué pago en el carro? Está buggeado. Sígueme. Cuarta, cuarta. Cuarta, cuarta. Cuarta. Sígueme. No, aquí me paro todo. Está, güey. ¿Ya han matado a la placa o no? Ah, güey. Ya, el que está, ya. No, ahí está todavía uno detrás de la patrulla. Ahí, mi mochila, yo no hay arma, agarra. Y agarra, güey. No, ya no hay placa, güey. Ahí hay una, lo estoy viendo yo. ¡A la verga! Lo atropello, güey. Dale. Oh, sí, man. Escucha, aguanta. Tengo que tuve, mira. Eh, güey, nadie trae un pinche cargador de Stanac. No, güey, no trae arma más allá, güey. Se fue corriendo. Está agarrando el arma, está agarrando el arma. Déjalo, déjalo, déjalo. Ya está, nag, seis, cinco. Seis coma cinco. Yo tengo. ¿Me regalas uno, güey, nomás? Sí. Aquí está. ¿Dónde estás? Estoy donde hay dos puntos juntos, acá con Tok. Estamos en las casas, atrás del spawn. Ya, ya, ya. ¿Qué pedo? ¿Nadie trae bombas, granadas, algo así para hacer un ataque suicida? Ya tengo una granada. Mi granada, según. Eh, güey, quitaron el side shot, ¿no? Creo que sí. Ayer estaba activo. Toma que está un ratito cada vez que se resetea el server. ¿Qué pedo? Ahí quedó. Ahí quedó. Pinche Reko va a ir a llorar allá, güey. Eh, lo mató de nuevo el profesor pendejo. Pinche anciano. Se te han cagado de pala Reko. No, es que lo maté ahorita, güey. Maté al Reko y maté a los CSS, güey. No, mami. Aquí, aquí. Aquí, no, 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 no. Yo estoy en paz con el Reko porque me grabó y la verga diciéndole que chingaba a su madre. Ay, la verga, pinche ancianillo, güey. Debiera estar en el pinche asilo. Juega desde el asilo, güey, Daisy. Ahí quedó los cargadores. Mientras sus compras juegan bingo. ¿Ya está libre cabal o qué? Parece que ya, güey. Ya estoy caminando medio descarado por todos lados. Yo también. Deberíamos ir a saltar el casino, ¿no? ¿Puedo estar en cabal allá? El peor es que ven carros. Güey, pues es tan fácil de ir al garaje y ya. Pues barre, ¿cómo vas, pinchetito el bambino? El patrón. ¿Tanto hablas y nada haces? Sí, pues dice, vamos, saquen carros, putos. ¿Qué carro quieren, güey? Pues que verga, ustedes no hacen nada. ¿Todo quieren? ¿Pinche camión o qué? Tú eres el que está sugiriendo, cabeza de verga, que vayamos al pinche casino. Pues saquen tú el carro. Si hubiera dicho, vamos al casino, hubiera llegado con el carro. No hubiera dicho. ¿Ya vieron un pinche comando que traemos, güey? ¿Siete güeyes? Ocho. Pero ve, güey, llegamos hasta la madre. Ocho. Mira, güey. No, no falta munición a mí, pero sí. Ya llegó el pinche negrote. Ay, ay, ¿dónde? ¿Tú vales, verga, baby, güey? Ni que fuera tú. Uuuh. Que estás valiendo, verga, güey. Qué culeros se llevan, güey. Y pensar que eran amantes antes, ¿no? Esos eran los viejos que los cuidaban. Aquí termina todo. ¿Quién chumarianos? ¿Qué pedo? ¿Quién se cayó? ¿Quién se cayó? ¿Hacia dónde están yendo todos, güey? Los estoy siguiendo. A los garajes, güey. Hasta que me tengo que acosar porque sabes cómo están. ¿Están con un camionzote, güey, o qué? Ve nomás el comando, güey. A la verga, güey. Quítate, quítate. Ve nomás el comando y la verga. Hey, joint group. A la verga, ¿están los camiones? ¿Ustedes son la... A la verga. Los camionos del camion. Los patiados. Esa es el pinche carrillo, a la verga, güey. Güey, yo digo que hagamos como que una policía clandestina, güey. Que hasta la policía nos respete, güey. ¿Y esta madre qué pedo, güey? ¿Cuánto te costó? Cuánto, güey. 600 mil, güey. Aguanten, aguanten. Ya estoy llegando, güey. Eh, ya me quiero ir enfrente. Ahora, ahora, ahora. Me quiero ir enfrente. A ver, tú, güey. El vato, güey. ¿Holo? Ya no cabe enfrente, güey. Ya voy yo enfrente, güey. Ya no cabe nadie más. A ver, ya acabas enfrente. Atrás. Enfrente no entra nada, güey. Enfrente está blindada. Ah, por eso voy yo, güey. El más buscado. Sí, güey. Al ame, en un rato duró un putero subiendo, si no se subió, güey. ¿Este lo compraste tú, tú, Paco? No, güey. Fue el Diego. Diego. Está blindado, eh. ¿Cuánto te costó eso? Ah, qué huevos. Me tocó meter en la esquina, güey. Yo, díganme cuánto costó para ahorita comprar 10 de estas madres, güey. Uno para cada quien. Ey, el Medina está atrás, el Medina está atrás. Ah, no, no. ¿Andas a pie, Medina? Dale reversón, dale reversón. Al fin y al cabo. A ver, vamos a ir por ti, güey. ¿Quién va manejando, güey? El Diego. No, hombre, güey. El más pendejo va manejando, güey. Diego, déjame manejar a mí mejor, güey. No, estás pendejo. Déjame manejar, te estoy dando una orden. A la verga. Si te lo puteo, güey, te compro tres, güey. Ah, sí, güey. ¿Qué dices, pues? ¿Sí o no? Pues pendejo. Oye, güey, ¿no le podemos poner una tirana o algo así a esta madre, güey? Súbete, súbete. Vente, sí, güey. Hey, Reco, discúlpame. Te pido la disculpa, Reco. Eh, Reco, discúlpame, ya no te vamos a hacer nada. Disculpa, no, Reco, ya no te vamos a hacer nada. Súbete, güey. Que desubo la verga, que desubo. Súbete, Reco, súbete, Reco. Súbete, Reco. Espérate, 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 déjalo que se suba. Reco, súbete. Reco, Reco. Reco, súbete, rápido, súbete, rápido. Ahora no puedo, no puedo. Súbete, Reco. Vente, vente, Reco. Mañana te recojo allá en el asilo. Mañana te recojo en el asilo. ¿Qué, vamos a recoger verdura o onda, güey? Yo mejor no lo voy a cargar, porque en el 50 yo también puedo seguir jugando, güey. No, güey, vamos al pinche casino, ¿no lo estaban chingando? Ahora me van a salir con la mamá. ¿Quién era recoger pinches pepinos, güey? Vamos a ir al pino, ¿qué pasa? Eh, chota, atrás, güey. Mira el choque, güey. Cuando venga atrás, güey, te voy a... Ey, aléjate o vas a morir. Aléjate o vas a morir. Mira lo que le pasó a tus colegas, ahí quedaron tirados. Aléjate o vas a morir, te lo repito. Ey, güey, párate, párate, párate. Estás en mis dominios. Me va a dar epileptia. Párate lo reparelleno, párate lo reparelleno. Dale, dale, dale. Deja de pacer la luna. Me va a dar epileptia. Baita, baita. Vamo, 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 vamo. Te dije que tu destino iba a ser morir. ¡Valo, ver! ¡No mames! ¿Qué es eso? ¡Allá viene más! ¡Allá viene más! ¡Dale! 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 ¡Pinche Diego, güey! ¡Pinche Diego, güey! ¡Estás bien pendejo, Diego! ¡No mames, güey! ¡Pinche Diego pendejo, güey! ¡No puedo creerlo, güey! ¿Y yo por qué, pendejo? ¡Te estoy diciendo, gente, pendejo! ¡Guacha, todos muertos por profesor pendejo! ¡A la verga! ¡Pero por qué pareció que me mataste, güey! ¡Ah, no pames! Les voy a dar un masacuatazo. ¡Los amo desde mi corazón! ¡Al rayo!